Regresa Sinogre, Ratian Rosa y la Diablos Negra en el último evento del 2023 para Monster Hunter Now Ya sabemos cuál va a ser el último evento que aparecerá en Monster Hunter Now y de hecho también será el primero del 2024 Así que vamos a repasar toda la información que nos han enseñado sobre el regreso de estas subespecies Que vaya que Diablos Negra ya deberían de dejarla en el juego normal de tanto que aparece Pues como les había comentado estos tres van a ser los protagonistas de todos estos eventos En el cual las subespecies se van a dividir en dos partes y Sinogre pues iba a estar bastante tiempo Y como saben pues Sinogre es un monstruo que acaba de debutar este fin de semana en los cazamaratones Entonces si no tuviste la oportunidad y te quedaste con ganas de poder cazarlo Pues no te preocupes chaval porque vas a tener la oportunidad de tu revancha Y pues este evento va a durar dos semanas, dos semanotas a partir de diciembre 23 Del 23 de diciembre perdón lo dije al revés Hasta el 8 de enero del 2024 Vamos a tener la oportunidad de ir cazando a estos nuevos monstruos Bueno en el caso de Sinogre porque las subespecies pues ya es como su tercera o cuarta vez Que sale la Diablos Negra y de la Ratian Rosa sería su segunda vez Así que pues atentos a las fechas porque no va a ser para todos igual Y empecemos hablando un poquito de las subespecies ¿no? En el caso de la Ratian Rosa esta la vamos a poder cazar entre el sábado 23 Hasta el domingo 31 de diciembre La Ratian Rosa como saben aparece en los hábitats del bosque Y algo que hay que mencionar y hay que ponerle bastante focus Es que no va a haber una aparición masiva Sino que simplemente pues así como lo habían hecho en las anteriores ocasiones Pues vamos a tener la oportunidad de que podrá aparecer al menos una por bioma Lo cual viene bastante bien y vamos a tener una semana entera Para poder estar buscando en el mapa de nuestro día a día Si vamos de aquí para allá vamos por las tortillas Podemos abrir el celular y ver si tenemos la oportunidad de que nos aparezca una Ratian Rosa Y pues ir a cazarla Y en el caso de la Diablos Negra pues esta estará en la segunda mitad de este evento Entre el lunes primero de enero hasta el lunes 8 de enero Como ven se van a dividir en una semana y una semana cada subespecie Y pues la Diablos Negra aparecerá en los biomas de desierto Bastante interesante para todos aquellos que quieran farmear en el caso de la Ratian Rosa La mejor Katana de tipo Veneno y la única arma de tipo Draco Además de que de las armaduras pues la faja es una de las mejores citas que tenemos dentro del juego Y en el caso de la Diablos Negra pues matemáticamente las mejores armas dentro de Monster Hunter Now Aunque yo le daría un poco más de focus al arco o a las duales Las duales es algo que se está utilizando en tierra muy alto Y de las habilidades pues algunas como Resentimiento es las que me parecen bastante interesantes Que creo que en español tiene otro nombre Y ahora con Sinogre chavales, con Sinogre para todos aquellos que se quedaron con ganas de partirle su mazorca a este Wyber de Colmillos Pues vamos a tener la oportunidad de tenerlo en los cazamaratones por dos semanas Dos semanas chaval, dos semanotas Y es que va a aumentar la frecuencia de aparición de Sinogre como quinto monstruo en los puntos de cazamaratón Como saben Sinogre no es que se haya ido del juego Sino que en estos días va a tener una aparición bastante baja en los puntos de cazamaratón Como jefe como jefe del cazamaratón ya saben que aparezca en el quinto lugar Pero a partir del 23 de diciembre hasta el 8 de enero Pues aquí nos dice que la frecuencia de aparición aumentará Lo cual no sé si va a ser como este fin de semana Ya ven que en todos los puntos está parecida Sinogre Que la verdad no creo que sea así Pero pues me imagino que vamos a tener una mayor probabilidad de que en varios puntos Pues si podamos haber a Sinogre ahí como jefe último Como el logo del cazamaratón Lo cual viene bastante bien como les digo Para todos aquellos que no tuvieron muy bien la oportunidad de farmearlos este fin de semana Yo me incluyo Y pues mi consejo es aumentar bastante nuestro equipo Si vamos a solearlo Porque se puede Se puede Se puede Pero si tienes que ir bastante roto Así que no te preocupes Vamos a tener una nueva oportunidad durante dos semanas Para poder sacar lo que son las mejores armas de tipo trueno Además de que tienen para mí personalmente el mejor diseño de todas las armas Que actualmente hay en Monster Hunter Now Creo que es de las mejores citas que hay En cuanto a diseño Y el último evento Por así decirlo No sé si sea un evento Pero un regalo no de parte de los de Niantic Es que entre la 1 y 6 de la tarde de tu hora local Todos los días desde el sábado 23 hasta el lunes 8 Pues vamos a tener un mayor spawn de monstruos de lo habitual Además de que se va a cortar el intervalo de respawn de los mismos Aunque no mencionan cuál va a ser el tiempo en el que se van a respawn Posiblemente sea cada hora Pues bueno chicos la verdad bastante interesante volver a tener a estos monstruos exclusivos Que entre más los sacan Creo que como que más pierde su exclusividad Pero pues bastante bien para aquellos que no han podido farmearlos de forma correcta Que no sé que no tenían un equipo muy bueno cuando salieron Y ahorita pues vamos a tener bastante tiempo para volver a intentarlo Entonces bastante bien Sobre todo en el caso de Sinogre Sinogre si lo quiere estar farmeando bastante Y pues nada ya saben todas las guías de cómo derrotar a la Ratian Rosa Y a la Diablos Negra Las tienen en el canal Sinogre aún me falta Pero pronto pronto se las voy a traer Y pues nada Espero que no tengan en su calendario estos próximos eventos Y que me digan a cuál le van a poner más focus Pues nada ya saben yo soy Adrian Y nos vemos en la próxima cacería Bye bye Hunters ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!